¡Suscríbete! No entiende, ya ha sido cegado por el príncipe de la oscuridad Dice el sornito y nos mata a los hijos con placeres de destino fatal ¡Suéltalos! 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 ¡En el nombre de Dios! ¡Suéltalos! El vive engañando a los humanos, mas él quiere aplastarlos en realidad Con sus soldados vive atando a la gente para luego darle el toque final Él se pasea por los matrimonios que unieron sus vidas en un hogar Siembra deseos y ocupa sus mentes para que no quieran más continuar ¡Suéltalos! 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 ¡En el nombre de Dios! ¡Suéltalos! 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 ¡En el nombre de Dios! ¡Suéltalos! Suéltalos, suéltalos, suéltalos en el nombre de Dios Suéltalos, suéltalos, suéltalos en el nombre de Dios Suéltalos, suéltalos, suéltalos Suéltalos, suéltalos Suéltalos, suéltalos, suéltalos